Bien, buenas tardes. Hoy queda el descubierto que efectivamente lo que decían que el sol sale al este y se oculta en el oeste es falso. Solamente es un punto de referencia, porque si ustedes se ponen a ver en este momento, esta mañana yo les filmaba y el sol sale en esta posición. Y si ustedes van a ver esta tarde, la puesta del sol está allá, prácticamente no es, no es netamente el oeste. Estamos en una isla pequeña y debería ser prácticamente en línea recta, debería mostrarme a mí cómo muestro este muro, ¿cierto? Para que sea este y oeste, pero en realidad no es este y oeste, en realidad es este y es un noreste, por allá más o menos. O sea que es solamente una referencia. Hemos notado entonces hoy en día que realmente lo dicho es falso. El sol sale por allá por donde va ese avión, ¿ok? Por allá lo veía esta mañana y les mostraba a ustedes el amanecer. Y debió haberse ocultado prácticamente, si yo me pongo así, debió haberse ocultado acá mis espaldas. Allí, allá arriba, por detrás de ese techo, por allá. ¿Qué distancia tenemos ahí? En un margen de mis brazos. Prácticamente si yo pongo mis brazos, ustedes pueden ver allá. Si yo pongo mis brazos, ¿sí? Miren lo que hay de distancia, ¿sí ven la distancia que hay? Miren, miren, miren donde se está ocultando el sol. Y por suerte, un bonito atardecer. Pero ya está dicho. Es falso lo que dicen. Que se nace en el oriente y se oculta en el occidente. Nace en el este y se oculta en el oeste. Falso, falso. No es así. No es realmente como lo dicen. Así que no todo es verdad. Mira, si nosotros investigamos por cuenta propia, así es todo. Así es todo. Por ejemplo, esta isla, miren, allá en los bordes, todo ese sistema allá arriba, eso es como si fuera un malecón. ¿Sí? Es como... Como... Si hubiera un muro de contención. Porque realmente esta isla, vea, está en un hueco. Hueco y sobresale allí. Eso es arriba. Y arriba está todo lo que es océano. ¿Sí? Entonces, ahí hay otra gran verdad oculta. Bueno, los dejo con ese atardecer, Carlos Eduardo Villegas Ortega, descubriendo la verdad.